A la venta Olé 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 Misericordiales y píos Misericordiales y píos Al grito del gran poe Pa' que me aclare la duda Ay, que tengo con tu querer Pa' que me aclare la duda Ay, que tengo con tu querer Pa' que me aclare la duda Ay, que tengo con tu querer Ay, que tengo con tu querer Ay, que tengo con tu querer Ay, que tengo quearme Ni que camino toma Ni que camino toma Ay, que camino toma No sé si debo a lealme O quererte mucho Oh, ma'o No sé si debo a lealme O quererte mucho Oh, ma'o Mi pensamiento Me da cien huertas Ya que a momento No sé si debo a lealme O quererte mucho Ay, que tengo con tu querer Ay, que tengo con tu querer Ay, que tengo con tu querer